Sí, la gestión estuvimos trabajando ya hace un tiempo con este programa que tiene la provincia. Es un programa que está dividido en 80-20, o sea, la provincia compromete su presupuesto el 20% de la totalidad de la luminaria en lo que tiene que ver con lo económico y el municipio aporta en 36 cuotas el 80% restante. Estas luminarias están comprometidas con el OIN, el OIN es el impuesto que cobra el municipio de las boletas de luz, que bueno, que ahora ya se hicieron todos los permisos y por ende ahora, digamos, EPEC puede retirar de ese impuesto el monto, que es la cuota, para poder así, bueno, ya como bien lo dijo el Ministro ayer, ya se hicieron los trámites y ya estamos en condiciones de ir a retirarlas. Bueno, este tipo de luminarias son de 120 volt y de 180 volt, o sea, son distintos tipos de iluminación, pero que bueno, la idea es desplegarlas en lugares de la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con los ingresos, avenidas, que bueno, que ya cuando las tengamos aquí podamos ver la posibilidad de colocarlas, vamos a ir comentándole un poco a toda la ciudad dónde van a estar colocadas puntualmente. La idea es que sean, como bien repito, las avenidas y los lugares de alto tránsito.